El Phatom es una reverb muy rica con cuatro funciones de algoritmos de reverb personalizados diferentes para elegir. Puede pasar de una reverberación de sala pequeña a una buena reverberación ambiental tipo catedral con modulaciones. El interruptor de palanca agrega opciones para modulación baja, media y alta. Música 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 El Phatom presenta cuatro algoritmos diferentes. El modo Hall, que es el modo amplio, abierto y vasto con una decadencia que determina con una caída alta en frecuencia. La perilla X para el Hall ajusta el pre-retraso o el pre-delay. El Plate es una reverberación de cuerpo completo con una disminución suave. La perilla X ajusta también el pre-delay. El Low-Fi es una reverberación filtrada con decadencia que va desde una cálida reverberación y delgada. La perilla X ajusta al ancho del filtro. Y por último, tenemos la sonda tipo Shimmer, una reverberación alimentada con una octava alta y baja, con la capacidad de mezclar las octavas con la perilla X. Música 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 Amigos, ya saben que si quieren este pedal lo pueden encontrar en Guitarras Custom aquí en Bogotá, Colombia. Hacen envíos nacionales e internacionales. Y no olviden seguir este canal para poder seguir subiendo más contenido de Walrus Audio. Música Música